Hola a todos, bienvenidos a TeleSantiago Noticias, toda la información del departamento de Boyacá desde este flash informativo. Mi nombre es Gisela Jerez, el presidente del titular. Aquí le damos el paso a paso para inscribir su cédula a las elecciones presidenciales del 2022. A la cárcel, cartel que delinquía en la Serranía de las Quinchas. Ministerio de Salud propone agenda de reactivación económica y social del país. En Tunja inició la vacunación contra el COVID-19 para el cuerpo docente y administrativo. Padre Chucho visitó la diócesis de Duitama y Sogamoso. Comienza la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales de Colombia para el 2022. Comicios que podrían marcar un rumbo histórico en el país en materia de participación. Por eso usted debe verificar la inscripción de su cédula. Si no lo ha hecho, aquí le contamos cómo realizarlo. A un año de que los colombianos acuden a las urnas para escoger el próximo presidente de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que pese a la pandemia sí habrán comicios electorales y anunció que desde este sábado 29 de mayo inició el proceso de inscripción de cédulas. Va a haber elecciones en Colombia en el 2022 para Congreso y Presidencia, sea con COVID, con plan de bioseguridad o si el plan de vacunación funciona, igualmente haremos elecciones en el 2022. De esta forma, para ejercer su derecho al voto deberá cumplir con el requisito de la inscripción de su cédula. Este es un proceso totalmente gratuito que puede realizar acudiendo a la sede de la Registraduría más cercana con su documento de identidad original. Paso número 1. Consulte su lugar de votación en la página web de la Registraduría. www.registraduría.gov.com Paso número 2. Acuda a una de las sedes de la Registraduría para realizar la inscripción. Recuerde que solo se debe inscribir su cédula si nunca ha votado o si quiere cambiar su puesto de votación por uno más cercano al lugar de su residencia. También, las personas que expidieron su cédula de ciudadanía por primera vez antes de 1988 y aún no la han inscrito, y aquellas que no han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 30 años. Paso número 3. Presente su cédula de ciudadanía. El funcionario electoral le solicitará la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la cédula digital a los colombianos en territorio nacionales. Paso número 4. Solicite el comprobante de su inscripción. Una vez terminado el trámite, usted podrá solicitar el comprobante de inscripción formulario E4. Tenga en cuenta que para las elecciones del Congreso, usted deberá inscribir hasta el próximo 13 de enero del 2022. Y para la elección de los consejos municipales y locales de juventud, los jóvenes podrán inscribir su documento entre el 1 de junio y el 30 de agosto del 2021. Tenemos claro que con la aprobación del nuevo Código Electoral nos va a permitir abrir nuevas mesas en las zonas rurales. Aspiramos que sean cerca de 10.000 mesas más en Colombia con el objetivo de que las personas tengan mayor accesibilidad al voto. Entonces, incrementaremos las mesas para elecciones de Congreso y presidenciales. Usted puede verificar si su cédula ya está inscrita y, de ser así, consultar el puesto de votación a través de www.registraduría.gov.co en el botón Consulte aquí su lugar de votación. Desde este próximo mes de junio en Colombia se proyecta una reactivación económica y social de manera segura. En Tele Santiago le contamos cuáles son las fechas y los nuevos retos expuestos en la agenda que propone el Ministerio de Salud y cómo se entiende esta reactivación desde nuestro departamento. En Colombia se empezará a proyectar una agenda de reapertura y reactivación de manera segura desde el mes de junio. Este es un anuncio que ha hecho el Ministerio de Salud del país entendiendo que se debe trabajar en el sentido de la reapertura. Así, habló específicamente de varios sectores. En el caso de la educación, lo que se proyecta en este momento es que a partir del primero de junio toda la educación primaria, secundaria y jardines infantiles, estará en alternancia siempre y cuando se cumpla con la meta de vacunar al cuerpo docente y administrativo. Nosotros vamos a tener vacunados el 30 de julio a todos los profesores de Colombia. No puede haber excusa para que no se hagan los colegios presencialmente. También planteó el asunto laboral, en el que también se podrá ir regresando a la presencialidad en la medida en que se avance la vacunación. En este momento la gente tiene que ir a trabajar, pero hablando con muchos empresarios nos dicen mire, yo tengo un problema y es que yo le digo a mi gente voy a trabajar, pero primero que tiene que ir a trabajar porque me dicen es que no, yo tengo tal comorbilidad, soy diabético, soy hipertenso, no puedo ir porque tengo tal situación. Entonces, también ya una vez vacunada esa población, la opción de presencialidad del trabajo tiene que estar completamente abierta. Asimismo, el ministro destacó que estas condiciones podrán darse en las ciudades con una ocupación de unidades de cuidado intensivo inferior al 85% y se irán modulando en la medida en que se culmine la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación. Cuando ya tengamos terminada la etapa 3, que será la tercera semana de junio, los estadios de Colombia, si hay por lo menos un 85% de disponibilidad de cuidado intensivo, podrían funcionar a un 50%. Y de ahí en adelante, en la medida que la ciudad avance en vacunación, podemos llegar al 100% antes de que termine diciembre. Hasta el momento, en las grandes ciudades del país la prevalencia del virus está entre el 70 y el 98%, es decir, es desde el porcentaje de la población que ha estado en contacto con el virus. Por eso, en ese punto, la vacunación es un factor determinante en la protección de la ciudadanía. Y si en verdad se desea realizar una próxima reapertura económica y social, se deberá pensar en cumplir toda esta fase del Plan Nacional de Vacunación. Fue capturado el cartel que se dedicaba al transporte y comercialización ilegal de madera extraída del Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas. Los siete detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía. Sin duda alguna, el valor ambiental de la Serranía de las Quinchas es tan grande que el 16 de noviembre del año 2008 fue declarado Parque Regional Natural. Por esta razón, cuidarlo y protegerlo es labor de todos. Lastimosamente, los delincuentes no piensan lo mismo y hacen de las suyas allí en este emblemático lugar. Se hablaba de la existencia de un cartel dedicado al transporte ilegal de recursos naturales maderables. Es así como nosotros, dentro de las actividades investigativas, como son agentes encubiertos, interceptación de líneas telefónicas, inspecciones a lugares de los hechos, vigilancias y seguimientos en horas de la noche y la madrugada, especialmente cuando realizan los movimientos de los camioneros, logramos identificar tanto los centros de acopio en las áreas rurales y urbanas, todas las personas que se dedican a la comercialización y transporte de madera y se logra ubicar los sitios o los depósitos a donde llegan esta madera. En zonas alejadas de los municipios de Otanchi y Puerto Boyacá, los delincuentos realizaban la tala ilegal de la madera y luego esta era transportada en camiones a diferentes ciudades del país como Bogotá, Yopal y Bucaramanga. Esta madera es utilizada principalmente para desarrollar o hacer canastillas, guacales y diferentes esterillas o diferentes productos. Ya la madera más fina como es el cedro u otras maderas se utilizan ya en la elaboración de muebles. En la operación fueron capturadas siete personas dedicadas al transporte ilegal de madera a quienes se les imputaron los delitos de concierto para delinquir y aprovechamiento de los recursos naturales y podrían incurrir en una pena que va entre los 12 y los 18 años. Estas personas actualmente están afrontando una pena que va de los 12 a los 18 años porque hemos atacado este fenómeno a fin de garantizar un ambiente sano para todas las personas. Los capturados estarían utilizando irregularmente licencias y salvoconductos para poder explotar y transportar madera en zonas permitidas para esta actividad. Nos invito a unos mensajes de interés y volvemos con más noticias en este flash informativo. Y en la aplicación de TeleSantiago Tunja para dispositivos Android. En TeleSantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. En estos tiempos de pandemia tú no estás solo. Tu familia TeleSantiago te acompaña y ora por ti. Así que puedes dejar tus intenciones de oración a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como TeleSantiago Tunja. También en nuestro Santi WhatsApp 315-820-2715. Somos TeleSantiago, la imagen del amor. Y en familia oramos por ti. Boyacá, la región de la Manta Real o el Cercado del Cacique, es un departamento ubicado en el corazón de Colombia, en la cordillera oriental. Entre sus verdes montañas aún se escuchan los ecos ancestrales de los muiscas, quienes creían que estas aguas eran el origen de la humanidad. Tras sus muros centenarios, con honor a adobe y cal, se albergan preciosos tesoros que son patrimonio de toda la nación. Su historia se funde con los personajes y los momentos más importantes de nuestro país. En medio de sus parajes solitarios, el viento todavía murmura la palabra libertad. Soy Henry Neiza Rodríguez, historiador, pintor y fotógrafo. En este fabuloso viaje, recorreremos la historia a través del camino de los siglos por el departamento de Boyacá. Glorioso Patriarca San José, animado de una gran convicción, confianza en vuestro gran valimiento, a vos acudo para que seáis mi protector durante los días de mi destierro en este valle de lágrimas. Vuestra altísima dignidad de Padre putativo de Jesús hace que nada se os niegue de cuanto pidáis en el cielo. Sed mi abogado, especialísimamente en la hora de mi muerte, y alcanzadme la gracia de que mi alma, cuando se desprenda de la carne, vaya a descansar en las manos del Señor. Amén. Gracias por continuar en sintonía con Telesantiago Noticias. En Tunja, se dio inicio a la vacunación de docentes, directivos y administrativos de las diferentes instituciones educativas, con el fin de dar garantías y seguridad a los niños, niñas y adolescentes con el regreso a clase de manera presencial. Luego de la apertura de la tercera fase del Plan Nacional de Vacunación, en la cual se incluye al cuerpo docente y administrativo, la capital de los boyacenses inició con la aplicación del biológico a este sector. Un grupo poblacional importante como todos, pero con una connotación especial porque son los encargados de cuidar la formación y hacer el acompañamiento a nuestros niños, niñas y adolescentes. Sin duda alguna, la vacunación para los docentes es de gran importancia, ya que si ellos se cuidan, podrán dar garantía al proceso de alternancia, brindar un retorno seguro y responsable a los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas y de esta manera dar continuidad a los diferentes procesos de educación. Por eso estamos muy contentos del inicio de ese proceso de vacunación de nuestros docentes, que está en relación con la salud de ellos, con la vida de ellos, pero también con la garantía del proceso de alternancia, el retorno seguro, el retorno responsable a los colegios y además la continuidad de los procesos de formación académicos, intelectuales y emocionales y psicológicos de nuestros niños que tanto lo necesitan. Con esto sigues el largo camino hacia la normalidad, brindando seguridad, acompañamiento y cuidado a los estudiantes para que de esta manera la educación recupere su presencialidad y productividad. Para poder garantizar procesos integrales de formación y seguir en ese camino a la normalidad, haciéndole frente conjunto desde todos los sectores a esta pandemia. En el último día de mayo, el tradicional saludo mañanero de Monseñor Misael Baca, obispo de la diócesis de Oitama, Sogamoso, estuvo protagonizado por el Padre Jesús Orjuela, o más conocido como el Padre Chucho, quien visitó la Perla de Boyacá durante esta última semana. Muy buenos días para todos. El Señor nos concede la gracia de llegar al último día del mes de mayo, mes que hemos dedicado para honrar, para venerar a nuestra Madre la Santísima Virgen María, de manera especial con el rezo del Santo Rosario. Y una bendición de Dios que este saludo de este último día de mayo sea con el Padre Jesús Orjuela, conocido familiarmente y en el mundo de los medios como el Padre Chucho. Bienvenido, Padre, a este saludo. Excelencia, muchas gracias a Monseñor Misael Baca y sea esta la oportunidad para agradecerle en nombre de la Iglesia por ese mensaje que hace llegar todos los días a nuestros corazones y a nuestra Iglesia, Monseñor. Y gracias por permitirme una reflexión para todos mis hermanos desde esta tierra hermosa de Oitama. Yo quisiera decir con la palabra, invito a todos mis hermanos aquí en Oitama, en Sogamoso, a decir esta es mi herencia. ¿Cuál es mi herencia? La herencia es el lote de mi heredad que es Dios. Dios es el lote de mi heredad. Si todos trabajáramos por esa herencia, por tener a Dios en nuestros corazones. Y si Dios es el lote de mi heredad, esta tierra, este pueblo hermoso, fue el que Dios escogió como heredad suya. Le pertenecemos a Dios y Dios es nuestro. ¿Qué más podemos pedir? Y mirar hoy a nuestra Madre del Cielo para que nuestra Madre nos alcance. Le vamos a pedir que alcance desde aquí, desde Oitama, desde esta hermosa parroquia de Cristo Rey, pidámosle a la Reina que nos alcance la gloria del Rey del Cielo. Que nos traiga el amor del Cielo. La Virgencita nos enseñó el 13 de mayo, nos dejó una lección al mundo. Buscó tres niños, tres almas inocentes, tres almas que no conocían el infierno, tres almas que no conocían el pecado, la muerte. Y la Madre del Cielo cogió a tres niños inocentes para mostrarles el gran tesoro que es Dios. y para mostrarles a los niños que no podemos tocar nunca el pecado, ese odio que nos ha separado, que nos ha destruido, que está dividiendo. Eso es demonio, es división. La Virgen le mostró a los niños que quien se convierte a Jesús, que quien contempla a Jesús con el Santo Rosario, va a entender que los tres enemigos que tenemos, la muerte, Satanás y el pecado, ya han sido vencidos. Y gracias a esos tres niños, la Madre del Cielo llevó ese mensaje a todo el mundo. Yo quiero tener ese corazón humilde hoy de un niño. Yo quiero tener esa inocencia. Yo quisiera ser como un niño para que mi Madrecita del Cielo me alcance esa bendición. Alcánzanos, Virgencita, a tu Hijo amado. Alcánzanos la gracia del Señor para que tu Hijo, digámoslo, vaya delante de nosotros. De cada paso que damos, que tu Hijo nos acompañe y sea la luz en nuestro camino. Que tu Hijo vaya detrás de nosotros protegiéndonos como escudo. Que tu Hijo esté debajo de nosotros para que las llamas del infierno ya no nos dividan más, no nos golpeen más. Que tu Hijo esté encima de nosotros para que todos los días tengamos las bendiciones del cielo. Y que tu Hijo esté a nuestro lado para que no tengamos miedo. ¿Saben cuántas veces está en la Biblia no tengas miedo? 365 veces. Para que le digamos al alma los 365 días del año que ya no tenemos miedo y que no puede estar triste el alma que tiene a Dios. No puede estar triste el alma que tiene a Cristo. 365 días para experimentar que Dios nos ama y que nuestra Madrecita del cielo nos alcanza cada día esa bendición. Hermanos, los quiero con toda mi alma y le agradezco a Monseñor Misael Baca que lo quiero pero con un amor especial porque alguien diría el Padre Chucho es fanático de Monseñor Misael Baca. Soy fanático de la gracia como la gracia pasa por el corazón de este gran pastor. necesitamos que todos sean ojalá yo pudiera ser un pastor con este corazón porque lo dijo el Papa Juan Pablo II Dios nos prometió pastores según su corazón y esta hermosa iglesia particular de Duitama Sogamoso tiene un pastor según el corazón de Dios. Gracias Monseñor y denos la bendición. Claro que sí, gracias por tantos elogios que no los merezco pero bueno estamos en las manos de Dios e imploramos de nuestra Madre la Santísima Virgen María su calor, su amor maternal y que bajo su amparo nunca tengamos miedo porque sabemos que la Madre nos cuida nos guarda y nos protege y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre un bonito día lleno de la gracia y del amor de Dios. Esta ha sido toda la información en Tele Santiago Noticias recuerde que se puede revivir todo este contenido a través de nuestras plataformas digitales en Facebook como Tele Santiago como Canal Tele Santiago a todos ustedes que tengan un buen resto de hoy